Hermoso presente, muchísimas gracias Vamos a tener un grito unificado Buenas tardes, buenísima noche Arremándelo ya Y eso Desde el nuevo viejo Dice que no tiene roble Dice que soy guerrero Porque en el siglo se pará Si les abre tu sombrero Ya verá como repara Ay, ay, ay Ay, 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 rica Y ahí, mamá, por Dios Por Dios que borracho, brinco Que me siga la cantora Tendiendo que me he querido Después se me ha perdido Por último, el dorito Para que veas como le digo Ay, ay, ay Arremán, que era bonito Para toda la gente hermosa Y Dios, cuando caiga ¡Qué bonito! Y ahí, mamá, por Dios Y que resumen a la represión Y así suena la represión Y así suena la represión Y aquí ¡También del ordinario! Soy de la represión Y ahí, mamá, por Dios 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 ¡Gracias!